Mendo Aquí no hay miedo pero hay bala Pa' llenar todas las peinillas y babillas Pa' darte con un rifle en las costillas Montarte en la caravanga Pa' hablarte con los straps Quemarte vivo y después escribirlo Pa' montar un trap no creen demonios Por eso es que muchos me aman con odio Y nunca pasean por mi territorio Recufur que si los saco Se cagan y se mean en la ropa Salen chotas y le damos todos los tiros en la boca Llamo a fuego pero con cautela la pista no juego Recuerda que changuarisco no come gandules secos Me cuadrao la cabeza Te desinstalamos, te casamos y te picamos Y canto por un par de gramos Me asesoro un cola quendo y resolvemos esto No hay pretexto si fallo un número por ley de acuesto Saca la calculadora brother como cuadra esto Por paso si te aguayao le picamos un brazo La propago un kilo de ruina rompo y saca ocho octavos Los enjuago y sumo El pollo lleva 4.31 pero depende del power y el consumo Decido si me voy legal o los vacunos los inflamos A cada cuatro tren siempre va a sobrar un gramo Desinfrensamos y arrabamos Le reparto a los roboces Y desatorma los programos así nadie me endulza Arena negra, piedra china, piel de bolsa Los paquetes son de 25 bolsas Le proveo 125 paquetes al rodeo 1562.50 Recreo que si vende 8.8 morocho Son 12.50 del bizcocho Y eso era lo que le tocaba Y como es eso Si faltan 22 por la libreta Tengo todo anotado Los tiradores secos no vengan con feca Hay que duplicar el ticket que tenemos a la mano Porque el bol llamó temprano y le pinchamos Este cabrón yo lo secuestro y se lo lleva ¿Quién lo trajo? Le dimos pide y se nos desbargó con el trabajo Hay que jugar con las taquillas No nos han cuadrado las tapas Quedan pali pa' mañana El gol lo está diciendo Ni que no eres socio pa' el carajo Jodan a los verdes y que le den pa' abajo Que yo le cuadro al 2 del otro octavo Le decimos que le dieron al cabrón Y que el ticket se lo llevaron Lo pegaron Por eso es que el cuadre no estaba claro